Es la tercera vez, con unos años de pandemia y de parón por medio, en el que nos planteamos desde la Asociación Simientes Infinitas, está aquí Ferrier conmigo y desde el Ayuntamiento de Torlavega, el trabajar en la recuperación del tomate herencia en nuestra comarca. Desde luego las acciones que hemos llevado a cabo en otros años creo que han funcionado muy bien, e incluso esa feria que hicimos en el Parque Manuel Barquín el pasado agosto, que reunió más de 7.000 personas en dos días en dicho parque y que creo que salimos absolutamente satisfechos de la realización, aunque también somos conscientes de que somos capaces de mejorarlo y por eso este año lo vamos a repetir. Pero las acciones no van dirigidas solo a esa feria que se celebrará mismamente en el Parque Manuel Barquín en el primer fin de semana de septiembre, sino que iniciamos, como en las anteriores temporadas, las acciones que se requieren para poder llegar a esa feria con muchísimos tomates y con muchísimo esplendor. Ya hemos empezado la germinación y la plantación de 200 variedades de tomate que vamos a presentar en la feria de septiembre. El año pasado presentamos 143 y este año vamos a asumir más riesgo, ¿verdad, Gui? Sí, sí. Pero bueno, en el riesgo está el placer, así que lo tomamos con naturalidad y vamos a intentar llegar a la feria con 200 plantas y presentarlas como lo hicimos el año pasado. El año pasado, como sabéis, fue la primera vez que se presentó en una feria el tomate directamente en su planta. Fue un trabajo intenso del cual quiero agradecer profundamente a Simientes Infinitas la labor altruista que han desarrollado durante estos años y el muchísimo trabajo de ellos y de muchos voluntarios de Ecologistas en Acción que nos ayudaron a que las plantas llegaran en plenitud o la mayoría de ellas en plenitud a la feria y este año vamos a dar un redoble de tambor y vamos a subir 57 variedades más. Pero las actividades, como os decía, ya han iniciado con la planta en la lechera y van a acelerarse esta semana. A partir de mañana hacemos la entrega en los colegios que nos han solicitado 16 colegios de la ciudad que nos han solicitado plantas para que los niños y niñas de las aulas puedan realizar labores de cuidado y ver cómo van creciendo las diferentes plantas de tomate que les vamos a llevar. Y también a finales de esta semana, el jueves y el viernes sí que seguro que es a lo que más les interesa a los ciudadanos de Torrelavega en general o de la comarca, no vamos a discriminar la entrega por municipalismo. Y sí que vamos a dar cinco plantas de tomate a todos aquellos que pasen por la lechera por el mismo sitio que el año pasado, el jueves de 10 a 1 y el viernes de 10 a 1 y de 4 a 6 y media. El año pasado se formó muchísima cola, eso es una cuestión que es prácticamente inevitable, pero vamos a intentar ser dirigentes nosotros para agilizar al máximo la entrega de las plantas y también hemos habilitado un día por la tarde porque muchas o algunas personas nos solicitaron el año pasado que por cuestiones laborales o por cuestiones de imposibilidad no podían acercarse por la mañana. Así que también vamos a abrir, como os he dicho antes, un ratito el viernes por la tarde de 4 a 6 y media para que todos aquellos que no hayan podido ir por la mañana y si nos quedan plantas, que tenemos 11.000 plantas para repartir entre los torlaveguenses. Unas 15.000 ya. Bueno, 15.000 me dice Guía, así que yo iba a decir 11.000 para tener alguna en la manga, pero bueno, si decimos unas 15.000 plantas vamos a entregar, como digo, con un límite de cinco plantas por persona y vamos a entregar cinco variedades de Cantabria. Bueno, en otro orden de cosas y antes de darle la palabra aquí, informaros que en una cuestión que él personalmente lleva trabajando varios años desde que nos conocimos, que se impuso él mismo un reto y está a punto de conseguirlo y es que tengamos una variedad de torrelavega que sea verde y roja. Es una cuestión, era una cuestión complicada, pero con el paso de cuatro años ya está prácticamente conseguida. Creemos que si no es este año será el siguiente cuando esté consolidada la variedad y en la feria de septiembre haremos un concurso entre todos los que quieran participar para buscarle el nombre idóneo a ese tomate verde y rojo de nuestra ciudad que después de mucho trabajo está ya conseguido o prácticamente a puntito de conseguir. Y sin más le doy la palabra a Guía para que os explique un poco el proceso de todo lo que hemos estado trabajando y así nos puede instruir que sabe muchísimo más que yo del asunto. Bueno, estamos en un F4, es decir, llevo cuatro años con esta futura variedad, espero que sea una futura variedad. Es muy difícil lograr una variedad y sobre todo con los colores de torrelavega. Y bueno, pues es el cuarto año. Puede fallar, porque no soy un científico, puede fallar, pero de momento yo creo que la mantenemos y sobre todo me gustaría lograr un tomate de sabor 10. Por ejemplo, el rosa de Barbastro empezó tontamente en Aragón, en Barbastro, a venderse poquito a poco. Hoy día, 10 años después, son 3 millones de kilos que se venden de ese tomate, de esa variedad. Lo venden en toda España y en el sur de Francia. Nosotros podemos hacerlo, porque el rosa de Barbastro no es un tomate 10, es un tomate 9. Es decir, es demasiado dulce, le falta la acidez, el equilibrio entre acidez y dulzor para ser un tomate 10. Estamos intentando nosotros lograr un tomate de sabor 10. Claro, también está la vista del tomate, pero eso es diferente para mí. Como el feo de Tudela es una variedad muy rica, extremadamente muy buena, es muy feo. Pero se está desarrollando y sobre todo se está apreciando ahora mismo. Yo pienso que podría ser una forma de, no sé, de quitar la hierba en los prados y de poder cultivar una variedad interesante y que se pueda vender. Los transportes hoy día son muy baratos, entonces se puede enviar en media Europa en 24 horas. Esa era la, bueno, el intento. No sé si lo lograremos, pero es el intento, por lo menos. En lo que son variedades, en la feria que hemos hecho el año pasado, hemos descubierto otras variedades cántabras que no teníamos. Y hoy día podemos decir que son 42 las variedades que tenemos, contabilizando el soy de Thanos, que es un tomate que ha tenido mucho éxito. Total que serán entregados. Hay entre 12.000 y 15.000 plantas para entregar. El año pasado nos hemos quedado cortos, las colas eran inmensas. Vamos a intentar primero tener más prisa en entregarlo y sobre todo que no haya esas esperas que hubo. Serán, sí, cinco las plantas. Yo pienso que está bien para acostumbrar nuestra gente en comer unos tomates ricos de cultivar y comer unos tomates ricos que no sean híbridos. Hemos decidido, nos reunimos con el Ayuntamiento de Bezana ya por el mes de diciembre para que no pasara como el año anterior, que coincidieran las dos ferias. Y a nosotros nos preocupaba también que nos coincidía una feria bastante importante del tomate en Bolonia y queremos ser el referente del norte de España en esta cuestión. Entonces, nuestro festival, que damos un paso más y habrá muchísimas actividades en relación con el cultivo, pero también con el ocio y con el disfrute familiar, va a ser el primer fin de semana de septiembre. Desde luego, no tardamos mucho en ponernos de acuerdo con Bezana, porque realmente no nos interesaba ninguno de los dos que la feria coincidiera el mismo día. Y eso ha sido un poco la motivación de que nosotros nos hayamos ido al primer fin de semana de septiembre. ¿Vale? Muchísimas gracias.